Como parte de nuestro contenido, aún nos queda cómo cambiar tu currículum con María Alba Ventura desde Costa Rica, a quien estamos contactando en este momento, y al doctor Jorge Amarante para que hablemos de nutrición post-COVID. Pero no es nutrición colectiva. Si usted tuvo COVID, ¿cuál es la recomendación? Entretanto, damos la bienvenida a María Alba Ventura, que desde Costa Rica nos acompaña. María Alba quiere ser promovida, presentada como una mentora de carrera. ¿Qué es una mentoría de María Alba? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Como decías... Te oigo, María Alba. Yo soy dominicana. Ah, claro. Resaltar que eres dominicana, ¿cierto? Exacto. Bueno, mira, un mentor de carrera es una persona que apoya a otros a avanzar en su carrera con base en su experiencia. Lo que hace un mentor es que te va guiando, yo lo que hago, por ejemplo, con mis mentis, es que los voy guiando para que mi experiencia les sirva a ellos de apoyo. Es una persona que te muestra su propio camino para que si tú quieres seguir ese mismo, te sirva y de lo contrario puedas verlo como, ok, esto es lo que tú hiciste, yo puedo hacer lo mismo para conseguir lo que yo quiera, aunque no sé exactamente lo que tú quieres. Ok. Bien, una forma de lograr esto, sin lugar a dudas, es con la carta de presentación, y la carta de presentación es el currículum. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando el currículum hoy día, María Alba? Mira... Eso es lo que queremos, que tú nos vas a actualizar el currículum. El currículum tiene que ir cambiando contigo. No nos podemos quedar en... Tengo este documento donde yo pongo mi experiencia y pongo lo que yo he hecho en términos de educación, y es un documento estático. Tiene que ser dinámico, así como cambias tú, cambia tu estilo de vida, cambia tu forma de ver las cosas, tus intereses, todo eso tiene que reflejarse en tu currículum. Este es un momento ideal para hacer ese reboot, como yo le llamo, porque con todo esto de la pandemia, del trabajar desde la casa, mucha gente se ha quedado sin trabajo y está buscando trabajo. Otras personas se han dado cuenta de que sus trabajos no les ofrecen lo que para ellos es importante. Quizás mucha gente en este momento quisiera tener la oportunidad de poder seguir trabajando desde la casa y la empresa donde está no se lo permite. Entonces dice, bueno, ya este es el momento de yo buscar otra cosa, porque esta posición no me da lo que yo necesito. Entonces, obviamente ahí entra el tema de empezar a buscar otras opciones y de enviar ese currículum para presentarte y que la gente vea de primera intención quién eres y qué es lo que estás buscando. Entonces, yo tengo una propuesta de cinco pasos muy sencillos con los que puedes darle ese reboot a tu currículum y destacar, porque entre tanta gente tienes que buscar la manera de destacar. ¿Cuáles son esos pasos, Mariela? Mira, el primero es usar palabras claves. Así como en Instagram o en Facebook o en Twitter usamos hashtags, es importantísimo que en el currículum usemos palabras claves. En el mundo de hoy, ya las grandes compañías no tienen a una persona mirando los cientos de currículum que le llegan todos los días. Eso se procesa por un sistema automático. Entonces, si tu currículum cuando llega no tiene ninguna palabra que esté dentro de la descripción de esa posición, por ejemplo, vas a pasar desapercibido. Claro. O sea, primero palabra clave. Sí, por ejemplo, un tip que te va a ayudar a identificar qué palabras clave incluir en tu currículum, leer la descripción del puesto. Si la descripción del puesto dice, tiene que tener conocimiento del paquete de Office, por ejemplo, por ponerte algo súper sencillo. O conocimiento de manejo de proyectos. Entonces, si tú, no estoy hablando de mentir, si tú tienes ese tipo de conocimiento, debes resaltarlo en tu currículum utilizando las mismas palabras que aparecen en la descripción del puesto. Ah, muy bien. Segundo, es personalizar tu currículum de acuerdo a cada posición que vas a aplicar. Eso de tener un currículum en un formato estándar donde tienes todas las habilidades que tú posees, todas las cosas que tú sabes hacer. No. Para cada posición, debes sentarte, tomar un tiempo y decir, bueno, esto que yo sé hacer, este conocimiento, esta preparación que yo tengo, o esta experiencia previa que tengo, es relevante para esa posición. Ok. Si no es relevante, lo puedes eliminar, porque no ganamos nada con tener un documento amplísimo, con dos, tres páginas, con información que realmente no va a ser relevante. A lo mejor, eso va a ir en contra nuestra, porque de repente, dime. Una pregunta, ¿la fotografía todavía se usa en los currículum? ¿Los diseños? Porque tú estás hablando del rediseño de los currículum en cuanto a contenido, pero visualmente, esa foto chula que tú te tomaste en el resort, en traje de baño, se puede poner, no se puede poner, hay que poner fotos serias como de la cédula. Visualmente, ¿cómo es eso? Porque tú sabes que hay casos y hay casos, ¿verdad? Sí, sí. Mira, ese es mi tercer punto. Mi recomendación es eliminar la foto, porque tenemos muy poco tiempo para captar la atención de un reclutador cuando nuestro currículum llega a sus manos. Según estudios, hay seis segundos para captar esa atención. Entonces, la foto es algo que va a distraer. Entonces, estás perdiendo esos seis segundos que son, bueno, lo estás perdiendo en que la persona haga tu foto, en vez de centrarse en tu preparación o en lo que tú puedes ofrecer, cómo puedes agregar valor a esa posición. Entonces, muy posiblemente, ese reclutador va a ir a tu profile de LinkedIn y va a ver tu foto. Entonces, en el momento que llega tu currículum a sus manos, no es necesario que vea una foto. Perfecto. Tercero, María Alba. Bueno, el tercero era ese, las fotos. Ok. El cuarto, incluye tus redes sociales. Y eso puede ser controversial, porque la gente puede decir, ah, pero es que yo no quiero que un reclutador haga la foto de cuando yo estaba, como dice Ámbar, con mi familia en el riso. Bueno, primero, tú debes guardar coherencia como persona, como tú te presentas, independientemente de sea en tu currículum o sea en tu Facebook. Pero hay, obviamente, quizás aspectos personales de tu vida privada, con tu familia, con tus amigos, que tú no quieres que de entrada un reclutador los vea. Yo recomiendo incluir tus redes LinkedIn y Twitter. LinkedIn porque es una red social profesional. Y Twitter porque generalmente en Twitter entramos en debates de opinión que pudieran darle a esto una idea de cómo tú piensas. Pero si no quieres el Twitter, tienes que ser, necesariamente deberías incluir tu LinkedIn. Porque igual está, el 93% de los reclutadores te buscan, aunque tú no lo incluyas. Ok. Entonces, incluirlo quiere, demuestra que tú eres transparente, que tú no tienes nada que esconder. Perfecto. ¿Y el último, María Alba? El último es no incluir referencias. ¿No? No, porque ese espacio donde van las transferencias, tú lo puedes utilizar para resaltar tus conocimientos, tus logros. Y además, es muy importante esperar que sea el reclutador o el empleador que te pida esas referencias. ¿Por qué? Porque así te da chance a tú contactar a esa persona y decirle, mira, te van a llamar. Porque ya tú sabes que si te lo pidieron es porque lo van a utilizar. Ok. No porque vuelvan al mismo punto de no porque tengas nada que esconder ni que tengas que decirle a esa persona, mira, di tal cosa. Sino porque a veces esas referencias son personas que trabajaron contigo hace tiempo, no recuerdan. Recuerdan exactamente, no tienen fresco esa experiencia o todos tenemos mil cosas. Si de repente a mí me llaman y me piden una referencia de una persona que trabaja conmigo hace dos años, me van a agarrar fuera de base. Mientras que si ya esa persona me ha contactado y me ha dicho, mira, de tal compañía estoy en un proceso de reclutamiento, es posible que te contacten. Cuando me llamen, ya yo voy a estar preparado. Perfecto. Más información, María Alba. Ah, ¿cuánta página debe tener? ¿Cuál es el máximo de esas páginas? Lo ideal es que sea una página. Para que volvemos al mismo punto de utilizar eficientemente el tiempo que tienes para que esa persona tenga tu currículum en las manos. Pero si hay mucha experiencia o mucha información que sea relevante, es poner dos páginas y no poner letras pequeñísimas que no se puedan leer. Ah. Pero lo preferible es que sea una página. Detalles valiosos en los que hay que reparar. Gracias, María Alba. ¿Cómo es que vamos a encontrar a María Alba para más información sobre esto? Me pueden, me pueden encontrar en Instagram, en mi perfil es The Thriving Mommy. Thriving se escribe THR y latina V y latina NG Mommy, con doble M y Y al final. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo para ti, otro abrazo para Marcos, gracias por habernos acompañado. Igualmente, un abrazo a ustedes. Seguiremos en contacto contigo, nos vamos a una última pausa, a último corte de comercial. Tenemos al doctor Jorge Amarante, nutriólogo con el doctor. Nosotros vamos a conversar sobre, ya me dio COVID, ¿qué como? Ya venimos. Ya venimos.